El vídeo musical de BTS para Jet, Stukom ha alcanzado los 100 millones de visitas. El 20 de junio KST aproximadamente a las 4 y 20 de la madrugada. KST, el vídeo musical de la banda de chicos para Jet, Stukom superó los 100 millones de visitas en YouTube. Lanzado el 10 de junio a la 1 de la tarde, KST, el vídeo musical alcanzó la marca 9 días después de su lanzamiento. Mientras tanto Jet, Stukom, The Most Beautiful Moment, es la canción que da título al nuevo álbum de antología del grupo de chicos Proof, y es un género de hip hop alternativo de tempo medio con letras que prometen un futuro aún más brillante para la banda. Y sus fans, felicitaciones a BTS.